Música Música Encontrarme en el destino un instante en el camino donde todo ves La caricia de tu voz Desplona de tu mirada y su beso en el alma que se luce Chicos, aquí estamos con estas hermosas, síganlas en sus redes sociales Hola, Jared Lario Hola Hola, ¿cómo bailan? Sergio Alberto, cantautor, sigan mi música, muchas gracias por ese contacto Ya que es Lupita, mega artista, canta, baila, curva, cross major, creadora de contenido Síganla amigos, no olviden darle que todas las redes sociales O sea, es el fin de llamas que cubren mi razón Tan solo porque es el fin de la vida mi canción La vida que canta y construya la vida ¡Gracias!